19 minutos, muy buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos temprano en este domingo, últimas horas de fin de semana, vamos a disfrutarlas, pero para eso pues es necesario conocer las condiciones del pronóstico del tiempo y este es el mejor momento de la mañana para empezar a organizar la jornada de este día que ya no será tan complicada, si acaso estarán ocurriendo algunas lluvias o algunas tormentas en el periodo de la tarde, pero es temporal, nada más durante la tarde y ya el resto del día y gran parte de la mañana el tiempo se va a compartir muy estable en gran parte del estado, hablamos de periodos de lluvia que todavía precisamente se van a reportar en este día hacia el noreste de la República Mexicana, porque recordarán que ayer mencionaba el paso de un frente frío débil y que no modifica por nada los valores de temperatura, pero que sí atrajo las tormentas importantes de ayer, por ejemplo, durante la madrugada y ya para este día, sí se esperan algunas lluvias, pero solamente en el horario de la tarde, junto a este frente frío viene una baja presión, la cual está pues interactuando todavía sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas desarrollando precisamente eventos de lluvia, pero son dos sistemas que pronto empezarán a desaparecer y estarán alejándose del noreste de la República Mexicana, pero en cambio si hay otras áreas con lluvia en el resto del país, sobre el noroeste de la República Mexicana, hacia el centro, en la zona del Pacífico, además del sur y sureste. Esto se debe al desarrollo de las ondas tropicales justamente sobre la zona del Pacífico y esta vaguada que son estos puntos en color rojo, lo cual es marca o indica su extensión desde el noroeste y que alcanza hacia la zona centro del país, en donde por cierto es posible que haya lluvias en el transcurso de este día, así como se van a reportar en áreas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, en Durango, en Jalisco y hacia Nayarit, lo mismo hacia el centro del territorio mexicano, así que en estas partes del país no están exentos de las lluvias, así como no estamos todavía en el noreste de la República Mexicana. El tiempo hasta este momento se comparte estable, la temperatura en los 23 grados, 22 justo para comenzar la mañana, esta mañana es muy estable, la temperatura se mantiene agradable, el cielo parcialmente soleado y a medida que avanzan las horas, no hay cambio en condiciones de cielo, se prevé parcialmente soleado, si aumenta la temperatura por lo menos a los 33 grados, tiempo en el que no descartamos que ocurran algunos eventos de lluvia, nada más por la tarde, ya al llegar la noche, al cierre de este fin de semana, terminamos con 26 grados en la temperatura y el cielo que va a presentar solo escasa nubosidad, para próximas 24 horas, 48, 72 y gran parte de la siguiente semana, si no es que completa, de no haber cambios, estarán dominando ahora las altas presiones, que son estos sistemas que dejan el cielo con escasa nubosidad y que convierten al ambiente seco, va a ser bochernoso, eso sí, quizá incómodo, los siguientes 5 días, las temperaturas más bajas en los 22 o 23 grados temprano y más tarde avanzando a los 33, 34 grados y acaso 32 para el jueves y viernes de la siguiente semana, no son días con temperaturas tan altas, pero sí va a ser un ambiente bochernoso para que lo tomen en cuenta y eso hará sentir un ambiente incómodo para la primera semana completa del mes de agosto, pero hasta este momento nos despreocupamos, aunque sea de forma temporal por estos episodios de lluvia, que les recuerdo, todavía se van a mantener hoy en algunos puntos del estado, en Monterrey, hacia Cadereyta, en China, tengan cuidado en Montemorelos, no descartamos este mismo reporte que se integre a las actividades en Linares, algunos chubascos y tormentas, así como en Galeana, en donde la temperatura más baja se reporta en los 15 grados, llegando a los 26 hoy por la tarde, libres de lluvias al menos para hoy, en Anáhuac y Sabinas, en donde más tarde será más caluroso y la temperatura marcará hasta los 35, 36 grados durante la tarde, el resto del noreste del país, en Tamaulipas, poco a poco se va perdiendo la fuerza de lluvias, la máxima para hoy en Nuevo Haredo, hasta los 37 grados caliente el ambiente, para Ciudad Victoria 33, pero todavía se prevén algunos eventos de lluvia en el transcurso de este domingo, lo mismo que en Coahuila, al menos en la parte sureste y en la capital particularmente, 25 grados la temperatura máxima y no descartamos la presencia de algunas lluvias todavía durante este domingo. Ese es el recorrido del pronóstico del tiempo que vamos a tener a lo largo de esta jornada, que apenas va comenzando y de esta forma estaremos cerrando este fin de semana. Son las 7.34 minutos, yo regreso en unos momentos más para ampliar y dar más detalles del pronóstico del tiempo. Por lo pronto quédense con nosotros, hacemos una pausa y ya regresamos.